A las 12.12 les contamos que vecinos del Agustino han evitado otro feminicidio. Una joven madre fue agredida brutalmente en la vía pública por el padre de su hija. Ese sujeto se puso a llorar, imagínense, cuando era llevado hasta la comisaría. Esta brutal agresión fue captada por los vecinos en el Agustino. Observe este sujeto de rodillas frente a la mujer. Testigos observan la escena. Algunos graban con su celular. La discusión empieza a salirse de control cuando de repente el sujeto, el mismo que segundos antes estaba de rodillas, desata su ira y golpea brutalmente a la mujer. Incluso le lanza una roca que afortunadamente no le cae. Los vecinos reaccionaron a tiempo y capturaron al violento sujeto que quiso justificarse. Así te haya engañado, así te haya engañado tú, no tienes derecho ni a tocarla. Ahí te vas a dar cuenta tú. Ahí te vas a dar cuenta. No tienes derecho, nada. Ahí te vas a dar cuenta. Tú justifica al hombre, pero el día que tengas un hermano cuando le hagan eso, ahí te voy a ver. Cuando tu hermano llore, cuando el hombre le engaña a tener... La mujer reveló que este individuo, identificado como Jeffrey García Duburga, es su expareja y padre de su hija y que ya lo había denunciado por agresión. Pero toda esa valentía que Jeffrey García Duburga tenía desapareció cuando llegó la policía y trasladó a ambos a la comisaría. Jeffrey García quedó detenido en la delegación policial en donde se negó a declarar, según informó la policía. En tanto, la víctima de esta salvaje agresión teme por su vida y pide garantías para no ser otra víctima de feminicidio. Gracias por ver el video.